...al Ejecutivo, el proyecto de ley que establece un régimen transitorio de aportes al IPS por parte de empresas de los sectores gastronómicos, hoteleros, eventos y agencias de turismo. Atención, con esta normativa lo que se establece es lo siguiente, en un periodo de 12 meses, es decir, de enero hasta diciembre de este año, del 2021, se va a reducir, le van a hacer una rebaja en el aporte patronal del que normalmente es 16.5%, le van a reducir al 2.5% de aporte a la patronal, aporte al IPS, mientras que el empleado, el trabajador, va a seguir aportando el 9% de su salario. Resulta que queda ahí un 14% de diferencia que deberá ser pagado de igual forma el próximo año, en 2022, y habrá un periodo de gracia de seis meses. Es decir, los propietarios van a acumular una deuda con la que se pretende aliviar la carga a estos sectores por este año. Nosotros estamos en contacto, tenemos el contacto, sí, tenemos el contacto con la señora Sonia Cáceres, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Liz, buenos días Mariano. Sí, es así mismo como dijiste, ahora fue remitido al Ejecutivo después de arduos trabajos de lobby que hicimos en Senado, porque vos sabes que el proyecto de ley fue aprobado de una en diputados y se nos trancó en la primera parte del Senado. Luego tuvimos que pedir las especificaciones o las aprobaciones tanto de IPS como de Hacienda que envíen a senadores y pedir una extraordinaria para poder llegar al año 2021 y que se pueda aplicar. Ok, Sonia, nosotros queremos aprovechar para compartir un poco contigo y te pido unos segunditos que nos regales, de hecho te agradecemos mucho que nos atienda, porque queremos escuchar lo que decía la senadora de Siremasi. Seguramente también la escuchaste Sonia ayer, ella hizo unas críticas ahí direccionadas hacia el sector evento, entretenimiento en general, donde decía un poco que estos sectores reclaman mucho que no se le ayuda, sin embargo sí hubo préstamos aprobados, otras cuestiones, incluso hablaba de que le daba cierta rabia lo que tiene que ver con seguir trabajando en proyectos para favorecer a estos sectores. Escuchamos a la senadora de Siremasi durante su intervención. A mí lo que me da sinceramente rabia, voy a decir, no sé si es rabia, es que se diga que a este sector no se le apoyó desde el Congreso, desde el Congreso. Ahí acaba de decir, amado, 100 millones de dólares para el tema de sus empleados, cuando tuvieron que suspender por causas ajenas a ellos mismos, es decir, a la pandemia. No, es cierto que se les dio la espalda y no se les ayudó luego en nada. ¿Qué sector tiene 100 millones de dólares para poder mantener, para que sus empleados, para que sus trabajadores, no estoy hablando obviamente del sector formal, ¿verdad? Se les apoyó y ellos saben eso, se les apoyó. El pueblo paraguayo le apoyó, porque los 1.600 millones de dólares, 100 millones va para esto, de los cuales hasta ahora se usó 64 y a lo mejor se va a tener que usar más. Entonces, que tampoco digan algunos, pero a nosotros no se nos ayudó en nada. El pueblo paraguayo se endeudó de 1.600, de los cuales 100. El pueblo paraguayo se endeudó con Fogapi también. ¿Cuál es función? No, que creo que tiene, como se hizo en otros países, lastimosamente se optó. Es decir, acá hubo una cuestión de una intención, no una intención, lo del IPS está, ¿verdad? Y van a seguir usando. Ojalá que no, pero yo ya les digo, ¿verdad? Porque ellos hasta se enojan, o sea, un grupo de ellos quiere que se hable de que va a haber certeza. Señores, no va a haber certeza en el 2021, no va a haber certeza, ¿verdad? No quieren que se diga del trabajo a la casa y quédate en casa. Les molesta el eslogan sanitario. Quieren tapar la boca a los médicos, ¿verdad? De verdad les digo, algunos de ellos, ¿verdad? Entonces eso es lo que a uno le revela. Uno cuando dicen que no hubo apoyo desde el Congreso, que le cuestionen en todo caso al Ejecutivo, al Ejecutivo que no fue capaz de agilizar como corresponde lo que nosotros aprobamos. Porque al final le cuenta a quienes damos la cara. Es lo que decía la senadora de Cire Masi respecto entonces a la ayuda que se viene dando al apoyo a estos sectores. Y nosotros estamos hablando con Sonia, ¿verdad? Que es del sector de eventos, el sector de eventos que es el que paró, pero desde marzo del 2020 se complicó todo. Uno de los más afectados. Efectivamente. Sonia, finalmente, este proyecto de ley aprobado, ¿ayuda, no ayuda? ¿Qué opinas de lo que decía de Cire Masi? Bueno, primero quiero decir, ¿qué voy a entender de ayuda? Ayuda es cuando vos la agarras y le das a un prójimo una moneda o algo y le decís ayuda. Una especie de putubó. Llámale putubó, que Hacienda le encanta hacer el putubó, ¿verdad? No, nosotros nunca hemos recibido ayuda, como dice la senadora. Nosotros hemos recibido la posibilidad de endeudarnos, que es otra cosa, no es ayuda. Nosotros tuvimos la posibilidad de endeudarnos a través del Fogapi, pero que tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de este proyecto de ley que es para gastronomía, eventos, turismo y entretenimiento. Dentro de turismo ya entra la hotelería, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los cuatro sectores más afectados. Después están los restantes de mis pymes, que todas habrán llevado Fogapi las que pudieron acceder, porque vos sabes que el Banco Nacional de Fomento tampoco nos pudo cumplir con el 100% de los solicitados. Y los bancos privados que tienen y tuvieron el Fogapi respondieron a un 15, a un 20, a un 30% máximo. O sea, ayuda no es eso. De los 1.600 millones que el pueblo paraguayo nos ayudó, como ella dice, me van a disculpar. Ustedes saben muy bien que de ahí se fueron a pagar salarios de todos los entes públicos. De esos 1.600 millones, acá lo único, Liz y Mariano, que ustedes tienen que tener seguro es que los más de 500 millones que fueron para el Fogapi van a ser devueltos porque son créditos. No es ayuda. Yo le ayudo a mi prójimo con un plato de comida o yo le ayudo a mi prójimo regalándole algo. Ayuda no es endeudarnos, nosotros nos endeudamos, punto uno. Punto dos, yo le entiendo como médica que ella esté desesperada porque yo hablé con ella ayer, ¿verdad? Ella está desesperada por el colapso, pero nosotros, volvemos a decir, nosotros no tenemos la culpa de que el sistema sanitario paraguayo sea ineficiente, ineficiente en la parte hospitalaria, o sea, en la parte estructural, no la parte médica, en la parte estructural. Entonces, vamos a poner bien en claro, ella dice que le queremos cerrar la boca con el eslogan, quédate en casa. Muy bien, ¿de qué vamos a comer nosotros? Si este eslogan es quédate en casa, ¿de qué vamos a comer todos? Los que no tienen un salario fijo. Y este proyecto de ley, Sonia, que se aprobó ayer, ¿verdad? Donde dicen ellos vamos a alivianar un poco, vamos a hacer que las empresas puedan pagar menos el IPS. ¿Es una forma de alivianar efectivamente o, como vos misma venís diciendo, es endeudar? Porque, Sonia querida, tarde o temprano van a tener que aportar el total, van a tener que pagar. Si me tuvieras que dar una frase para que yo ponga acá en el zócalo, para que la gente tenga clara la idea, ¿qué podés decirnos sobre este proyecto? ¿Cómo lo calificas? Nuevo endeudamiento del sector formal de los cuatro gremios más afectados del país. ¿Endeudamiento obligado? No, porque nosotros tuvimos que hacer, nosotros hicimos el proyecto de ley. Nos costó tres meses y te puedo decir cuatro personas que nos hemos ido a reuniones tras reuniones, reuniones tras reuniones. Eran pedir descuentos, la palabra descuentos para ANDE y descuentos en cualquier SAP o lo que sea para nosotros, los sectores que no podíamos trabajar no existen para el gobierno, no se puede aplicar según la Constitución Nacional, etc. Nosotros vimos la solución, nosotros fuimos a hablar con IPS, nosotros nos reunimos con los consejeros, con los asesores, tuvimos a contratar abogados, o sea, este proyecto de ley le presentó los premios de gastronomía, hotelería y turismo. Nosotros tres estuvimos ahí al frente y en la lucha durante tantos meses, yendo y viniendo a reuniones donde éramos rebotados y rebotados. Este proyecto de ley es un hijo que lo parimos nosotros, no lo hizo el Ejecutivo, no lo hizo la Cámara de Senadores ni diputados, lo hicimos nosotros mismos una pequeña solución para poder salvarnos. ¿Por qué? Porque esto implica que nosotros podamos, cuando empecemos a reactivar de a poco y mejor, levantemos nuestros suspendidos de IPS y vuelven a nuestros lugares de trabajo. Entonces también hay una compensación ahí. Yo te levanto la suspensión de a poco, de acuerdo a lo que voy trabajando, y esas deudas que son de los 14% que vamos a acumular por un año, voy a honrar en 60 cuotas. Esto es un endeudamiento más que tenemos nosotros. Las MIPIMES nunca, y mucho menos en nuestro sector, pedimos subsidios. Nunca pedimos el putugón. Máximo lo que le pedimos a la viceministra Carmen Marín, me acuerdo muy bien, era que el putugón llegue a los mozos, a los estibadores, a esa gente que vuelve a contratar por día, que no tienen salario, y no tuvimos suerte. No le llegó a eso. Sonia, pero con esto que nos decís, de hecho, la gente se dará cuenta, hay muchos también trabajadores del sector de eventos que nos acompañan, están asfixiados, pero hasta no más poder, Sonia. Totalmente. Ayer salíamos, ayer estuvimos de reunión en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Nosotros no vamos a volver a avanzar, o sea, nosotros no vamos posiblemente a quedarnos, hay algo definitivo todavía, pero salimos de ahí, yo salí destruida, ¿verdad? Porque tenemos que pagar de vuelta nosotros los platos rotos, como ayer estaba diciendo el viceministro Borba, porque no nos recibió el Ministro de Salud, ¿verdad? Nuevamente, porque los balnearios se fueron, estaban llenos, porque otros lugares estaban llenos, bailando, tomando de las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana, ausencias totales de Euclid Acevedo y de la Policía Nacional, ustedes saben que para ellos toda la vida he dicho que están aplazadísimos, ¿verdad? Y no es novedad de eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Eventos nuevamente, vos tenés eventos que no avanzan nuevamente, se quedan 100, pero tenés 4 horas, sin embargo, el resto, ¿quién los controla? ¿Quién abren a las 5 de la tarde, hacen una promoción de cuando hay partidos, hacen promoción de venir, toma 3 shots por uno, quédate hasta las 1.500, nadie les controla. Y nosotros, nuevamente, los formales que tenemos empleados en IPS, que tenemos los papeles en reglas, que estamos transportando al fisco, porque no hemos dejado de aportar, hemos recibido dos endeudamientos. La ANDE, que nos perdonan hasta febrero y después hay que pagar en 30 cuotas. Y ahora IPS, que tenemos que endeudarnos en la parte patronal hasta un año y luego empezar a pagar en 60 cuotas. O sea, eso si vos llamás ayuda, bueno, para mí es endeudamiento que nosotros mismos pedimos, porque si no, no vamos a... Sonia... O sea, al pobotado es poco. Vos sabés que me gustaría hacerte unas preguntas así puntuales, porque estamos muy cortos de tiempo, pero nada más para tener una idea, ¿cuánto más o menos es lo que se dejó de facturar en el sector de eventos? Mira, en el sector de eventos, hasta el mes de agosto se dejó de facturar 260 millones de dólares, solamente lo que nosotros tenemos registrado. ¿Y cantidad de funcionarios despedidos? Despedidos no lo tenemos, pero sí te puedo decir que estamos entre los suspendidos. Hoy a hoy 49 mil están suspendidos entre el sector gastronómico, eventos y turismo. Ok, ¿y los despidos son comunicados al Ministerio del Trabajo? Sí, son comunicados, claro, si están en IPS son comunicados, pero vos también sabés que dentro de todo esto es rural, la informalidad reina, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, eso es algo que estamos trabajando con todos también, formalizarse, formalizarse, porque acá está algo muy importante, quieras o no, la única... Ahí puedo darle la razón a decir, ¿verdad? La única ayuda después de tantos años de pagar IPS fue el que podamos suspender a nuestros empleados y que puedan tener esta prestación adicional que le llama el IPS con el tema de los un millón de guaraníes. Ok, Sonia Cáceres, te agradecemos muchísimo. Y nada más para decirte, gracias Sonia, ¿sabes qué te quiero decir? Te noto con rabia, te noto pichada. Estoy desilusionada, estoy desilusionada, estoy desilusionada porque yo salí ayer del Ministerio de Salud y sinceramente me da mucha rabia que la gente no tenga empatía, que la gente no le importe más nada. Todas las campañas que nosotros hacemos de cuidate, cuidanos, queremos salir a trabajar. Que pucha, vos sabes lo que es ver una familia entera que dependa de eventos y que hoy en día tengan que estar haciendo empanadas para sobrevivir. Te duele en el alma eso. O tener una infraestructura de millones y millones de guaraníes paradas con 24 o 26 empleados que le tenés que mirar a la cara y le tenés que decir, no tenemos para pagar el 100%, le vamos a pagar el 10% de salario. O sea, a esa gente que salió a hacer desmadre durante Navidad, año nuevo, en los balnearios, en los piquis, donde sea, esa gente salió a perjudicarle a sus compatriotas paraguayos. Muchos van a quedar sin trabajo. Muchos no van a tener el pan en la mesa. Mucha fuerza, Sonia. Gracias, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Sonia Cáceres hablando con nosotros, ella es representante del sector de eventos. Creo que los comentarios están de más porque fue clarísima en su postura. 49 mil personas suspendidas se aproximan. Suspendidas. Y una pérdida de más de 260 millones de dólares. Impresionante. Hasta agosto. Hasta agosto. Porque, ojo, porque después vienen los eventos grandes en noviembre, diciembre. Así que probablemente sacando números después actualizados a diciembre del 2020, el perjudicio probablemente será mayor. Bueno.